Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y pues hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y como verán en el título de hoy vamos a sorprender a suscriptores Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse de ninguno de mis nuevos videos y sin nada más que decir, comencemos Bueno, me uní a usuarios, bueno, sí, suscriptores que están en el grupo de Roblox, son totalmente aleatorios, que tienen su perfil abierto y ahora mismo me he unido a TinkerKami15 o Kami Así que vamos a esperar, vamos, no sé, bueno, vamos a buscarla, a ver si me reconoce, ahora el chat no está diciendo nada, aquí está Ay, no me veo, voy a irme a la escuela así como si nada, como que me quedo viendo, me quedo viendo raro, eh Me voy a ir a la escuela como si nada y ahí me está persiguiendo, ok, esperemos a ir, nos vamos a la escuela y nos paramos aquí arribita, a ver qué hace Ok, sí, 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 como que me veo, que me veo, ¿qué dice? ¿qué dice? ¡Sophie! me dice ahí en el chat, Sophie, soy fan, dice Oli Bueno, vamos a preguntarle de qué país está viendo mi canal, así que de dónde está jugando ahora mismo, así que bueno, le vamos a preguntar Dice que es de Ecuador, así que muy bien, muy bien Y ahora le preguntamos qué le gusta hacer, a ver qué contesta, esperemos que conteste Bailar y dibujar, dice que le gusta bailar y dibujar y... Así que muy bonito, hay un salito para Cami, si estás viendo este video Y bueno, ahora vamos a ver a este usuario que se llama Cami, así, espero que esté bien Ay, qué me veo, me veo, no sé qué me puso así, ok, espérense Ok, chicos, no la encuentro, este es un juego muy raro de Roblox y... ¿Quién eres? ¿Hola? Hola, amiga Ella no está escribiendo en el chat, ¿no? Sí, está escribiendo en el chat Ahí está Y... una está aquí Aquí está, aquí está, aquí está, es ella, es ella ¿Hola? ¿Hola? Parece que no me reconoce Ok, tal vez no se está dando cuenta, así que me voy a sacar una foto al lado de ella Y va a aparecer en el próximo video ¿Cómo se va el chat? Eh, sí Ok, listo No, no, está hablando con sus amigas Eh, lo siento, ya me voy Ok, no me reconoció, así que tendré que ir por el siguiente suscriptor Así que, bueno, nos vemos ahí Bueno, nos estamos uniendo aquí a Daniela Ahí está Susan en pantalla Y... bueno, creo que es esa de ahí Sí, es esa de ahí Estamos jugando, Simon dice Está jugando eso, sí, sí, sí Y bueno, a ver si nos reconoce Ok, esperemos que salga de su partida A ver si nos reconoce Ahí salió, ahí salió Nos vamos a acercar a ella Estamos ahí como escondiditos Hola Vamos a seguirla con mucho cuidado Así que, que, que Ay, no, ya va a empezar el juego No, empezó el juego Hola, amiga Hola, no me reconoce, ¿verdad? No, no me reconoce Esperemos que empiece alguna partida Ok, nos vamos a dar vuelta Como si no la estuviéramos siguiendo Ahora salimos Hola, amiga ¿Estás bien? No, no me reconoce ¿Verdad? Ok Eh, no me reconoció No, no puedo sacar la captura Pero intentaré sacar la captura De lejos Ok, chicos Estamos aquí con Eh, nos unimos A la usuaria Vanessa Si no me equivoco Hasta aquí Déjenme que Pastelito Kawaii Sí Estamos en el mismo servidor Y está jugando 3008 Y quedan 5 minutos Para que se haga de noche Entonces me da 5 minutos Para buscarla Entonces vamos a escribir En el chat Ah, para ver si nos Reconoce Así Ok, aquí hay comida Dejaron una puerta por ahí Vamos a agarrar comida Como animales Somos Tres días después Ok Eh, como Como no, no, no No la encontramos Vamos a pedirle a la gente Si la ha visto Así que vamos a escribir En el chat Se busca Se busca Pastelito Kawaii ¿Alguien la ha visto? Segundo día Ah, oh, ah, ah Ay, encontré un osario aquí A ver ¿Quién es? ¿Hola? Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios Hola Ok, vamos a ir lento Así Como que no, no, no Nos da cuenta Bla, bla, bla Espero que no hubiera Los mensajes que escribí Porque están arriba Ay, me se acercó a mí Hola, voy a saltar Aquí en el sillón Como Si no Escribió Ole ¿Qué? No sé qué decirle Porque no me reconoce Pero bueno Hola, pelón Hola Le preguntamos Hola, ¿sabes quién soy? Porque no sé Así A ver si nos reconoció Sí Dice que sí Mídola ¿Cómo que mídola? Ok Le dije que fue difícil encontrarla Porque estaba hoy haciendo aquí Este video Así que Ella aparece ahí Eh Espérense que va a entrar aquí Si no, los pelones Nos van a matar Eh Eh Ok Vamos a jugar un ratito con ella Así por diversión Eh Mientras que se haga de día Y Y ya le sacamos la foto Aquí aparece Y Después nos vamos a buscar otro fan Y bueno Nos vamos A unir aquí A Mai Espero que Que funcione Esta vez que sí Ok Estos son juegos de terror Ay no 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 Porque Tienes que jugar De esta Ocula Ok ¿Dónde está? Ah Puedo sospechar Menos mal que no estoy en partida ¿Dónde está ella? Eh Aquí está Aquí está Ok chicos Ya aquí está Ya terminó su partida Así que vamos a pasar por el ladito Como si no pasa nada Bla 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 Uy Ok Vamos a sacarle una Nos vamos a sacar una foto Sin que se dé cuenta Ay Me está Ok Ok Se alejó de mí Sospecha de mí Ok Na 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 Intento sacarle foto Pero es imposible La 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 Ok Le saqué una captura Muy rápida Así como que Para que no se dé cuenta Porque ya se estaba alejando de mí Pero bueno Ah Ok Uy Ok No 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 me dice nada Nada Ok Está quietita No me reconoce No me reconoce Está feca O que dice Que dice No está diciendo Hola Está diciendo Hola Pero nada más Eh No sé que es esto Así que Supongo que es hora de seguir Con los ojos cerrados No entiendo La voy a seguir Porque me da Medio de miedo Así que Aquí La seguimos Y ahora vamos a poner En cámara rápida A ver si En uno de estos momentos Me reconoce Bueno este es un juego No sé de qué trata Para decir Ay Que hay que sobrevivir Pero nada más Yo lo sigo Porque Bueno Faltan cuatro horas O sea ¿Qué es eso? Mamá Me mató Parece una mongo Parece que No da miedo Pero bueno Ok Murí Ahora No, no, no Qué triste Este es el El malo Así que no Creo que si algún día Podría subir este video Perdón Este juego No La otra se murió ¿Dónde está? Está aquí Me voy a poner al lado Me voy a poner al lado Le voy a sacar fotos A ver qué pasa ¿Qué onda? ¿Qué onda amiga? No Se fue Y saqué una foto Sin nadie Se fue Sí se fue Ok Vamos a ir al siguiente Fan Seis hojas y media después Bueno Aquí nos vamos a unir A Sam Barra baja No Ok Se llama Aqua algo Acá está Espero Encontrarla Hola Hola Ahí está Ahí está ella Ella es la La Sam Ah Está gritando Ah No sé qué onda Ok ¿Me reconoces? ¿O qué onda? No sé dónde está ahora mismo Soy tu fan Me dice Ahí le ponemos Oli Ahí estamos No sé qué estamos haciendo aquí Pero bueno Le vamos a preguntar De qué país eres Como le preguntamos A la primera Así que A ver si nos responde Si no No importa Después le vamos a preguntar Qué es lo que le gusta hacer Ella es de México Ahora le vamos a preguntar De qué le gusta hacer Ok Ahí está Ahí le preguntamos Qué le gusta hacer Así que A ver qué nos responde Jugar Le gusta jugar Ok Así que Ahora nos vamos a despedir Un poquito de ella Mientras vamos a bailar Un poquito Antes de despedirnos Bueno Ahora nos despedimos De ella Y ella nos dice Aquí Así que Un saludo para Sam Así que Nos vamos a por El siguiente suscriptor Ok Ahora nos vamos a unir A Carlita A Ortema 4 O también como A Neko Así que Parece que su descripción Está en inglesa Espero que Que no sea una Inglesa Oh Está jugando A Brookhaven Eso es Bueno Que digamos Ok Ahora vamos a ver Qué es Dónde está Carlita Ok Carlita Ortema 4 Por ahí Si no me equivoco Ok Ahora vamos a ver Si está escribiendo Si Si está escribiendo Dice si quieres Así que Ok Así que Vamos a ver Dónde Que dónde está Si está en una de las casas Afuera O adentro Hola Acá parece que hay una fiesta Está aquí Si pareciera que estuviera Acá Hay una fiesta Hay una fiesta Porque Y no me invitaron Ah Está la puerta abierta Si quieres Está aquí o no Que dice Eh No No está acá No está acá No está acá Estamos todos bailando Ok Acá no está Así que Bueno Voy a A pasearme más por acá Eh Ok Vamos a preguntarle Un momento Antes de irme Se me olvidó Hola chicas Eh Ustedes Han visto a Neko O a Carlita Orte Orte No 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 Ok De acuerdo De acuerdo Ok Adiós No hay nadie aquí Están bailando Dios mío Qué vergüenza De mí Cómo se atreve A bailar Mañana A discoteca Oigan Parece que está bailando La Macarena Así que Nos vamos a sumar Una eternidad más tarde Aquí está Ahí está Hola Busco a Neko Vamos aquí Ya ahí está Aquí se puso Ok Me voy a Es que No me voy No me puedo subir al auto Si no No me van a saltar Suban Oh ok Yo subo Muchas gracias Soy invitada Perfecto Me subí gratis al auto Ok Me subí a esta limusina millonaria Y no me No me reconoce No No escribe nada Si no Ah si No 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 se me va el carro Se me va el carro Ya vamos Ahora si Vamos a esperar Que a ver si me Se nos dio vuelta El auto Si pero estoy flotando Dice Aquí no sé Con quien habla Parece con las Las señoras Que están aquí adentro Oiga señora Cuidado con el niño Que Dios mío Que agresiva Dios mío Bueno esta señora Que está manejando Que dio muchas vueltas El carro Está manejando como Mi tía Como mi tía Deby Si Maneja súper loco La verdad Pero bueno Ok Ahí le puse Que veran El próximo video Que estoy subiendo Ahora Que están viendo A ver Cuál es su reacción Y me voy Y me voy Y me voy Bueno No se dio cuenta Así que Espero que algún día Veas este video Así que Boom Nos vamos Adiós Adiós Ok Aquí nos estamos uniendo A la última Soy fan de Limita O Sí O luz Así Sí Sí A ver Está escribiendo No No está escribiendo Ah sí Está escribiendo Es VIP A ver si Encontramos Su casita Pareciera que estuviera En una de las casas Pero aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Hola Nos vamos a dar vueltas Me voy a poner el nombre Para que así que me vea Como que Ok Voy a ponerme a bailar Afuera de la casa Me voy a entrar por atrás Por la parte de atrás Porque su amiga Su amiguita No me deja entrar Así que Ay Ya entré Hola Estoy rotando el piso Hola Sí es buceo Es sirvienta Hola Es sirvienta Está Como que cambió Muchos objetos Hola Yo me voy De acuerdo Déjeme que preparo La escalera Por cualquier caso Porque si no La dueña La dueña Que te diga Que me va a echar Oh my gosh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Dice solo Oh my gosh Ok Hola Ok Le preguntamos Lo de siempre De qué país eres Ahí tú nos Dices Es de Perú Ahí ¿Qué te gusta hacer? Ay no Ahí viene la dueña Apúrate Apúrate Que viene la dueña Estamos aquí Escondidos Porque si no Es que ella es sirviente Entonces la van a despedir ¿Le gusta jugar Roblox? Qué bien Qué bien Bueno ahí le dije Que nos vamos a ver Otro día Así que Esperemos que la dueña No se enoje Y bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón este video Si es así Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis nuevos videos Y si quieren Poder irse A mi grupo de Roblox Donde ahí saqué Todos los usuarios Que estaban jugando Con su perfil abierto Ahí me uní A todos los que están Viendo ahora Bueno Sí Todos los que me uní Y bueno así que Únanse al grupo de Roblox Para que yo me Algún día aparezcan En este tipo de videos Y bueno Pueden enviarme Sus dibujitos Que está en el correo Que está en el link En la descripción Y bueno Nos vemos en otro video O directo Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!